Si quieres comprar tarjetas para PlayStation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com, la tienda es la más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad. Ya sea de España o Latinoamérica, entra en el link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! ¡Sí, por supuesto, hermano! ¡Esto es cometa, Dios! No sé cómo se ve este vallito. ¡Holy fucking shit, hermano! Espérate, que venga el otro. Que venga, se lo explico. ¿Dónde estás tú o en la otra? Vale. Me gustaría haber plantado aquí. ¿Se puede plantar aquí arriba, de verdad? Me gustaría que sí. ¿Qué pasa, amigo? ¡Súbeme! ¡Súbeme, anda! O sea, es tímido. Tía, el de M.T. no pega ningún tiro en la partida, tú. Ah, es tímido, tío. El del otro mismo, tío. ¿Es en red? Voy, 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 voy. Buena. No se rompió este madero, tío. Me queda en blanca, estoy esperando. ¡Qué basura que es la super suerte de mirarte! Me queda en blanca, estoy esperando a que subiesen todos. Y literalmente uno tras otro con la escopeta esa, tío. Es que, tú te crees, o sea, nadie se espera que en este mapa, no haya literalmente nadie en punto. Ya, oye, y estaba todo abierto encima, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero nada reportaba. Nada. Yo creo que están queriendo hacer la típica estrategia esta de los profesionales, que hacen como que van a reforzar una cosa y van justo al contrario y tal. No sé si les ha salido, la verdad. Pues sí, igualito que los profesionales, la verdad. Todo viene a través de un clip, tío. Siempre digo lo mismo. Todo viene a través de un clip, de una ronda en concreto y ya, a partir de ahí, todo el mundo lo utiliza. Es impresionante, tío. Es una locura. No te preocupes, Siggs, no te preocupes. No, pero igual que como otras muchas cosas, ¿sabes? Sí, sí, sí. Mira el esto de Amaru, ¿era? ¿Te acuerdas de lo de Amaru en el mapa de canal que te tirabas por la ventanilla? Ah, es verdad. Cuando se hizo ese vídeo, al día siguiente estaba todo el mundo haciéndolo. Sí, sí, sí. Pero todo el mundo, ¿eh? Es de putos locos. Obviamente, hagas un vídeo, al día siguiente literalmente lo conozca toda la comunidad de R6. Y claro, lo vas a hacer tú al día siguiente y no puedes porque está todo el mundo mirando la ventana desde dentro. Claro. Creo que no es paso. ¿O te meten 20 frost? Sí, tal cual. Claro. Sí. Ah, están en cocina. Ya quedando vueltas como un gilipollas. Vale. Como el otro día se ve en el directo de Caramelo, me pasó un momento. Y el Melo estaba arrollando un canal con la Amaru. Ah, sí. Bro, y solamente por él llenaron el pancillo lleno de frost, bro. Sí, sí, sí. Ayer, de hecho, me pasó también jugando y tal. Entré una de las veces, pero vamos, la primera vez. En la primera ronda. Me hice un 4K. En la ronda siguiente estaba todo lleno de frost. En la ventana es que solo entra así, amo. Que es absurdo de repelear ahí, ¿sabes? No, ese fue el que yo vi cuando el Mosi te metió cuchillazo porque estaba droneando 20 horas. Ah, creo que sí, creo que sí, sí, sí. En Alien Bakery, ¿eh? O sea, tiene un pez... No. Tiene una de esa ahí. Pero realmente está vacío. Vale, tenemos una ventana doble. Dos ventanas dobles, ¿vale? Te voy a picar uno... ¿Tú eres el nomás? ¿Sí, verdad? No, soy la pava de esta. ¡Oh, qué bien me la ha pegado, tío! Mira que, gente, es supuesto que no me iba a seguir picando, tío. Porque era un más militar, pero sí que ha seguido. Lo ha hecho muy bien. ¿No lo habéis? No sé cómo ha matado también, tío. ¿Es pequeño? ¿Quién has poteado, tío? ¡Oh, me lo lima, en serio! Por supuesto. ¡Ah, Jesucristo, Jesucristo! Como un máquina, te veo, paplete. ¡Jesucristo! Venga, venga que duras. Dentro, dentro, creo que dentro, ¿eh? ¡No, está dentro, tío! ¡Joder, de verdad! ¡Uy! Me pensaba que las balas salían de... ¡Qué buena! ¡Buena! Tío, me pensaba literalmente que las balas salían de la puerta de Google, tío. Yo no sé por qué, pero no lo sabía. Porque estaba viniendo tu cámara, pero diría que era de dentro, tío. Por el sonido, tío. Claro, y todo eso es porque tenían una rotación ahí y se escuchó como más claro, ¿sabes? Sí. ¡Joder! Bueno, pues segunda ronda y me he comido lo mismo que antes. Nada. Pues otra balas vir, la verdad. Let's go, baby. Pero sí, lo guay de esta comunidad es que, por suerte, la gente mira muchos vídeos, ¿sabes? En el momento que alguien hace viral algo. En el momento que alguien hace viral es que alguien hace un vídeo y al día siguiente lo conoce todo el mundo. Vamos, como decías, hay muchos, ¿eh? Igual que el tema de que haya gente que suba glitches o suba bugs. Vale, lo mismo. Pasa de caro. Luego esa gente se va de una mala fama y te cagas. Sí, sí, sí. Están arriba. No están aquí en cocina. No sé quién dice la verdad, Narquito. Hostia, tío. Eso digo yo, hostia, tío. Están arriba, ¿no? Sí. Me da cuenta, tío, que me lo dijo Sam el otro día, tío. Me da cuenta que yo mucho, tío. Te lo juro. Me vi el otro día en vídeo mío. Te lo juro que estoy todo el lado diciendo, tío. No sé por qué. Te lo juro. Qué máquina, chaval. Venga, hostia, tío. A ver, es que según la... Bueno, realmente, los españoles decimos mucho, tío. Y de hecho, una de las formas de imitarnos de los latinoamericanos es esa. El decir mucho, tío. O sea, cada vez que le diga Narco, Narco, habla español. O sea, habla... Eso. En español, vaya. Castellano, veinti... Dice, hostia, tío. Y todas esas vergas. ¿Qué quieres? Yo a mí no le digo, hostia, tío. Y dice, cállate en la puta boca. Siempre me dice así. Y yo, mierda, te gracia. Yo españolete de corazón. Me quiero cargar, que perro. No aparece nadie por aquí, tío. No, Narco, estás bien, no, bro. ¿Qué? ¿Qué? Pero a la menor le tocó un retrasado que tiene un secuadre. Sí, sí, lo sé. La próxima dirá que me cierren más allá de los pies. ¿Hay gente dentro? O se han ido. Escúchame, sube por gloja, bro. O... Soy blackmail. Ah, si estás aquí. Sí, sí. Es como Mary. ¿Qué? Dimos parche. Hay un poundiano. Sí. Parche es lo mismo. Sí, parche. Parche igual, vaya. Hay un poundiano. Vale. ¿Eres tú, Amaru? Vale. Sí. Lo tengo a la derecha. Esta es la típica rotación. Vale, muerto, Doc. Vale. Dame un suñito que me lo como, ¿vale? Eh, troneame y me tiro. No sé dónde está, eh. No sé dónde está. Creo que se ha tirado por la izquierda. Vale, aguántame y voy. Mierda, hay un guamaya eso. ¿Buena? Vale, muerto, 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 muerto. ¿En ese? Vale. No puedo pasar en preso. Buenas rotaciones que has hecho la mierda, copeta esa. No vale para nada. ¿Cómo por atrás? Sí, atrás. No puede rotar, eh. Tiene escopeta, creo. Copela, ahí go. ¡Ay, hijo, esto me quito, tío, de mirar, tío! Qué mal timing, de verdad. Ahí te miras si tienes la bomba, ¿no? No, justo me he ido a la izquierda para matarlo por la rotación. ¡Qué bueno! ¡Ah, y ella pasa por la rotación! Ah, bueno, en verdad, genial. ¿Tú por qué no has abierto más? Ah, por acá abajo has estado todas las balas, ¿no? Claro, claro. No, esa escopeta es basura, tío. Sí, no has chocado. Vamos a abrir. Qué bueno. Vale, yo no sé cómo es capaz de jugar a este man con esa mierda de arma. Esa DMR para mí es lo peor, bro. ¿Cuál? Esa arma que está usando el caramelo con el Blackbeard, bro. Ah, ¿sabes por qué la uso, tío? Por la mira 3.0. Porque no me gusta. ¿Qué no me gusta la 1.5 que tiene de la otra, tío? La 3.0 o la 2.5? No, esta es la 3.0, 3.0. Esta es la 3.0. Sí, imagínate, es un zoom que tiene en arco, qué asco. Literal. Sí, solo lo tiene el zoom que tiene el arma este. Sí, yo nunca había visto, o sea, es verdad. Quien tiene esa mira, solamente es el cierto. Los que... Pero es la mira del rifle, ¿no? Sí, solamente los que tengan rifles automáticos. Como... Sí, creo que diría que sí. O Twitch, o Twitch, o Back. Ah, Mavic también la tenía, que la probé. Está bien, eh, que la hayan hecho así, de esa manera. Ey, Melu, o sea, bueno, ¿has probado la escopeta de la, güey? No, pero Pablo sí. Tato ha flipado con esa. Esa escopeta te lo juro que es... Te lo juro que las tiene que quitar, bro. No lo sé. Bueno, no lo he probado, yo lo he probado, tío. A mi palo me dice... Narco, vete troll y juega la escopeta de él hacia todo el equipo. Sí. Me troll y, vamos, mis cojones troll, ¿sabes? No, mira, chaval. Se mueve mucho, no hay problema. Coño, el tirando por tenis verte. Mira, hace mucho daño, tío, esa escopeta, tío. No sé cómo será esto. Vamos a suponer que no la ven, gente. Uy, va, casi me ha reventado uno, tío. Me va a sonar, quito. Uy, va, Rusev me ha caído. Está bien puesta la... ¿Eh? Bueno, está bien puesta la mascarilla, ¿sabes? No puedo creer que le van a dar a los mejores hechos de H&M. ¡Esta mierda he hecho! Está... Me arrabia, te lo juro, güey. Sí. En verdad, es cierto, he dejado de usar unos cascos de 300 pavos, pues no es que valen 15. Pero los mejores, o sea, esos que suenan... ¡Uf! Suenan buenísimos. Con unos putos cascos de 7 años que ni hacen que valen 15 euros. Vale, tío. ¿Buena? Bueno, lo has dejado calentito al smoke, ¿eh? Realmente la tiene el time bien de mi vida. Bueno, ahí. Están en roja, en la trampilla. Pero ya no se han tirado. Ah, están intentando abrir la trampilla en la base de balas. Y son de hatches. Y son de hatches. Vale, vale. Son blanca. Paga uno por blanca. La más seguro que sea la... H, piano, M2, D. M2, X. Literalmente, ojo con clara olla porque estarán dos, tío. De hecho, se me va a tirar, ¿eh? Tire, que tire. Sí, se me va a tirar. Sí, lo sé. No pasa nada. La tiene justo debajo, Mel. No sé. Pero espero que él no lo sepa. Yo sé que sí, pero... ¡Me lo muete, muete! ¡Cállate, hostias! Es pesada esa. Todo pesado, ¿eh? No sé cómo no te ha matado, ¿eh? Porque es malísima. Ojo blanca, ¿sabes? ¡Bro! Mira cómo sigue, mira cómo sigue. Todo asesionado, ¿eh? Mira, tío, que te mate ya por pesada, bro. Otro más, ¿eh? Hostia, qué pesada las, ¿eh? Es que ya te tenía que matar, bro. A ver... Yo creo que ya... Jodí, plantan, tío. Ya era tu hora, ahora, literal. No me cremos que vayamos a perder esto, tío. A Melucci, por Dios santísimo. A Melucci está en el cumple, tío. A Melucci, señor Lechner, ¿eh? No. Vaya Paco. Escucha, yo cero nervios, ¿eh? Yo sin preocupaciones. Es ahí pegando. Si literalmente a tu derecha, literalmente del cuello, te están lloviendo balas desde abajo, bro. Eh, y yo ni me movía, chaval. Sí, 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 sí. Y él paraba ahí como un son normal sin moverse, bro. Y ni una bala le dan. A mí me hubiera metido un puto guantap en la cabeza. A mí. ¿A mí? A mí, tío. 100% de bebida. Y con dos... Y lo peor que la tía tenía dos drones. Me estaba pingueando, pero en plan con el amarillo, ¿sabes? Sin que se me viese. Ya, tranquilo. Che. Sin preocupaciones. Así que a menos a cositas, ¿eh? El tío lezana ahí. Es que va a hacer la entidad de mi vida, tío. Yo aguanto aquí como un titán mi posición. Ya vimos. Y luego viene la mel... Fíjate, muero yo. Que Tash va por ti. Pero digo que Tash va por ti. Hombre, a ver, claro. De hecho, me ha tirado aquí. Me voy a poner abajo. Sí, yo me voy a poner abajo. Ah, si te pones ahí, perfecto. Tío, qué basura de A, por favor. Solo porque por una persona se puede dar a la armita de mierda. Ya. La has arruxado por abajo, ¿vale? O sea, ha pegado a Pepo. Sí, sí. Ahora que también. Vale. Grande, Javi. Pero esos tres me sardo ahí a tope. Let's go. Pero todo, me quito de la zona habitual por si me tira al tope el Pepo, ¿vale? La pesa. Lo huevo. ¿Tú quién eres? Ah, la era, ¿no? La era. 100 pilares. Escaleras, ¿vale? Escaleras. No, es la llana, bro. Es el espejo de mí, ¿verdad? No había visto que era ahí, tío. Vale, ¿está la otra vez el tío obsesionado? Sí, yo creo que sí. Y también estaba obsesionado conmigo, ¿eh? Se le daba igual la partida. O sea, quería matarme, sí o sí. Bueno, también te digo que después de que ha gastado 3 Pepo, drones, bala y tal. Me estás añado. Muerta. Esa era, ¿vale? Vale, inicia. No, es que te lo juro que él es un personaje impresionante, tío. Eh, se ha tirado. ¡No va, cacho! Muerta, muerta, muerta. Eh, la grande. Esto me ha pillado cambiando, tío. Tengo la Twitch en trampilla roja. Uy, van, tirad. ¿Qué? Ah, vale matar los Twitch, tú. No me jodiría. La Twitch está en la trampilla roja. Vale. Estoy yo viendo New Hatch, ¿vale? Aguántale, aguántale. Siguiente que tú estés ahí. Ah, bueno, solo quedan dos. No, bro. Mira que está viendo que han matado a su compañero ahí. Vale, me está aguantando a ángulo. Sí, no, perfecto. Si con que solo estoy a uno, en principio me debería cargarlo. Vaya. Y son dos arriba. Vale. Sí, el último está conmigo. Vale. ¿Se ha tirado conmigo? Buenísimo. ¡Vamos! ¡Qué buena partida, bro! Ah, estaba que hicieras tú la... Con la I, cutina. Sí, sí. Qué buena partida. GG. Señor. Qué bueno. Mira, mira cómo se quita la palita. Toma. Toma. Las de las, que no mata ni una al pobre. Ahí va. Ahí, Pechito. Un titán. 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 Un titán.